Las cosas se ponen muy complicadas, a veces porque caigan rayos, porque no podemos jugar, porque no podemos hacer nada, así cosas. No me están regañando a mí, ni al cielo, ni nada, porque no es su culpa. Pero no sé dónde estamos, vamos a ver cómo, no sé, a verle por ahí, uy, qué rato. Estas son las escondidas extremas, como en el extremismo. Es que me gustan hacer videos y todo eso, pero es que no tengo tanto detalle, porque no tengo que hacer cosas, pero no estás bien, es lo que estoy buscando, a Daniel, por cosas. Yo sí, adiós.